Evangelio en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercer semana de Adviento, Isaías 45, versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Para que todos sepan, del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí, yo soy Yahvé y no hay otro más. Enciendo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la felicidad y provoco la desgracia. Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Que los cielos manden de lo alto como lluvia y las nubes descarguen la justicia. Que se abra la tierra y produzca su fruto, que es la salvación. Y al mismo tiempo, florezca la justicia, porque yo soy Yahvé quien lo envío. Así Yahvé se dará a conocer a los egipcios y esto, al conocerlo, le honrarán con sacrificios y ofrendas. Harán votos a Yahvé y los cumplirán. Pues bien, si Yahvé ha castigado estrictamente a los egipcios, también los sanará. Se volverán a Yahvé que los atenderá y los consolará. Y habrá entonces un camino que vaya de Egipto a Asia. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Siria. Egipto y Asiria servirán a Yahvé. Por último, Israel se juntará con Egipto y Asiria. Y esto será una bendición para el mundo entero. Yahvé, Sabuat, lo bendecirá con estas palabras. Bendito sea mi pueblo de Egipto y Asur, la obra de mis manos e Israel mi herencia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 85 Cielos, destilad el rocío, nubes derramad al justo. Quiero escuchar lo que dice el Señor. Pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores con tal de que en su locura no decaigan. Cerca está su salvación de los que le temen y habitará su gloria en nuestra tierra. Cielos, destilad el rocío, nubes derramad al justo. La gracia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad y del cielo se asoma la justicia. Cielos, destilad el rocío, nubes derramad al justo. El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos nuestra tierra. La rectitud andará delante de Él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Cielos, destilad el rocío, nubes derramad al justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 19 al 33. Dice así la palabra del Señor. Y los envió a que preguntaran al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres, y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron, y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida rigia, están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta, este es el hombre de quien la escritura dice, ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto, desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres de este tiempo presente? Son como niños sentados en las plazas, que se quejan unos a otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y te consola.